El fútbol hondureño sigue viéndose afectado en todas sus categorías y en esta ocasión un hecho lamentable sucedió en la Liga Mayor en la comunidad de Jesús de Otoro del departamento de Intibucá. Fue durante el duelo entre Valiente contra el Pedrera en las semifinales de la 3ª División de Honduras donde se jugaba el paso a la final para representar a la región. Transcurría el minuto 87, Pedrera ganaba por la mínima ante Valiente y en una jugada del atacante de Los Azules el portero salió muy tarde llevándose de encuentro al jugador y cometiendo un claro penal. El árbitro se encontraba muy cerca de la jugada, marcó el penal a favor del CD Valiente. Tras la fuerte barrida del arquero, enfurecido por la decisión arbitral, explotó y comenzó a agredir al silbante por haber marcado la pena máxima. En las imágenes se observa el momento en que el jugador pierde la cabeza y comienza a agredir al árbitro que solo hacía su trabajo. Una acción terrible, este tipo de jugadores no debería volver a pisar una cancha de nuevo. Al final, el Pedrera terminó imponiéndose 2-1 ante el Valiente en un marcador global de 4-4 en la semifinal de la Liga Jeremías Tosta Ramírez de la Liga Mayor de Honduras. De nada le sirvió al jugador golpear al árbitro, ya que bajo el reglamento el CD Valiente es el finalista que ahora enfrentará al CD El Carmen y además serán los dos representantes por el departamento de Itibucá en el torneo regional rumbo a la Liga de Ascenso de Honduras. Esta acción fue condenada por los comentaristas del partido, quienes expresaron su molestia por la actitud del jugador. Y es que estas actitudes violentas solo denotan la falta de profesionalismo en nuestro fútbol. Desde las inferiores los jugadores no saben manejar sus emociones y este es el gran ejemplo del gran atraso que tenemos en nuestro fútbol. Es lamentable realmente, este jugador debe ser sancionado y expulsado de manera inmediata del equipo al que pertenece. Se comprende en un partido de barrio donde las reglas son inexistentes, pero en una división profesional esto no puede estar sucediendo. Y bueno amigos, ustedes que opinan del accionar de este jugador, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, compartan este contenido con sus amigos. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.